Música Érase una vez una niña llamada Swan que era muy feliz tenía una madre encantadora buenos amigos y vivía en una ciudad reposante de música y baile pero justo cuando Swan empezaba a enamorarse de Franz todo cambió el misterioso doctor Coppelius llegó a la ciudad y con él la encantadora Coppelia el doctor les promete perfección pero a cambio les arrebata algo especial Swan debe descubrir el secreto de Coppelia y poner fin al malvado plan del doctor Embárcate en una aventura con Swan Franz y todos sus amigos para salvar a su adorada ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!